Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo La felicidad Que la vida se nos va Él es un poder Válere, como yo его llenabre ¿Por qué yo lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vouví, te va Viva una palabra Tiene mejor Vesnazka Rosas, te vas Necesit me Primaverte Vámonos 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 ¿Vámonos Y... Vámonos 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 Paula, ¿vos estás completamente segura de lo que vas a hacer? Alberto, por favor, prácticamente tuve que obligarte a firmar este poder. ¿Te parece que no estoy segura de lo que quiero hacer? ¿Qué? Quiero agradecerte todo lo que estás arriesgando por mí. No. No solo lo hago por vos, Alberto. Creo que esto se está convirtiendo en algo personal entre Luciano Salerno y yo. Paula, por favor, no hables así porque realmente me provoca miedo escucharte decir esas cosas. No te preocupes, Paula. ¿Cómo están las cosas en tu casa? Un poco mejor. De a poco, muy de a poco, estoy tratando de encaminar las cosas entre Marta y yo. Qué bien. Voy a prepararme para el viaje. ¿Sabes, Paula? A veces pienso que estás reprochándome el haber vuelto a casa. No. Yo no soy quien para reprocharte nada. Aparte no tengo por qué meterme tu vida privada. ¿Neprивычно на свободе после стольких лет тюрьмы, ¿no es verdad? Sí. No vamos a hablar de esta tema. ¡Gracias! Hola! ¿Termin? ¿Qué tal? ¿Se haces con Luziana? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo soy. ¿Has dado cuenta? No. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso está pasando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Señor? ¿Nosotente, no? ¿Ll하시는 deuda? ¿Se acuerda? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Cuda? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ana se descarga de su automóvil, señor! ¡No me da ella y se descarga, señor! ¿Es algo malo, Luciano? ¡Nada que te importe! Si llama de nuevo, avísame. Sí. ¡Te pedí que no la dejara salir de la casa! Sí, señor, pero yo... ¡Pero es que no quiero escuchar peros! ¡La metieron presa por culpa tuya! Ah, ¿por mi culpa? ¿Cómo dijiste? ¿Qué es lo que usted puso a una chica valiente acá? ¿Vos querés terminar en la calle? Mira, señor, acá el problema no es ir a parar en la calle, sino estar adentro de esta casa. No hace falta que me eche, yo me voy. Porque no es tan fácil, ¿entendés? ¿Tiene miedo que vaya a la policía? No se preocupe, no pienso hacer. Sara, Sara, Sara. Yo estoy nervioso. Estoy nervioso por todo lo que está pasando. Vos hace tiempo que estás en la casa, conocés el problema. Necesito que alguien se quede acá hasta que yo vuelva del trabajo. ¿Te pago bien o no? Quiero que además me trate bien. Y debería de tratar mejor a su esposa. ¿No se da cuenta que ella necesita un poco de cariño? Pero si vos sabés lo que necesita y no es cariño exactamente. Y yo la quiero sacar de eso. No lo va a lograr a los golpes, señor. Está bien, está bien. Anda atendiendo. Anda, por favor, atendiendo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Tengo problemas con Trini. Me pegué y seguro que fue tu casa pegué la ciudad de Valeria. Entiendo y... ¿Qué crees? Sara! Dos cafés. Tengo problemas con Trini. ¿Por qué yo te abrigo? No, no te abrigo. Yo tu madre, yo siento que no te abrigo. No, no te abrigo. No te abrigo. No te abrigo. Diego. ¿Quién es quien te habló en la iglesia? Pablo, creo que mi mamá se está volviendo loca. ¿Tengo que ser el editario? ¿Por qué tengo la sensación de que todo te parece poco importante, todo te parece divertido? Mónica, tu mamá no está loca. Lo que estoy tratando de decirte es que lo que estás diciendo es una tontería. Y mamá decidió ser Mercedes para siempre. ¿Eso no te parece una locura? ¿Por qué crees que tu madre haría eso? ¿Esta Paola te рассказó de tu mujer? No importa, ¿quién me lo dijo, querido? Me parece muy curioso, ¿o qué te hablaste? Máma, ¿cuál es lo que una mujer me atrae? ¿Tiene una niñez? Sí, sí. Bueno, yo no entiendo, ¿por qué tú así preocupada? Me preocupa todo lo que está en la vida. ¿Por qué? Me parezca conversar, tú me niñez no te lo dices. ¿Por qué, сыnó? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Para? 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 No es que mamá quiera ser Mercedes, más bien creo que quiere dejar de ser Berta. Tu mamá tiene miedo de que los que mataron a tu padre la estén buscando, ¿es eso? Sí, sí, yo creo que algo de eso hay. Yo creo que mamá sabía que no tenía que subir ese avión con su marido. Mónica, ¿por qué no te referís a Augusto de Marco como si fuera tu padre? Porque no lo es. ¿Te gusta más recordar que es Luciano Salano? No tengo ganas de hablar de eso. Quiero que me digas todo lo que vos sabés. Todo lo que sea respecto del atentado, a Augusto ya te lo dije. Lo que no es mucho. Decime, ¿quiénes eran esos tipos con los que te encontrabas en el hotel? Gente de negocios. No bromees, Pablo. Dijiste que me ibas a ayudar, que ibas a estar a mi lado. Te estoy ayudando. Créame. Y yo diría que los análisis genéticos últimamente eran seguridad del grado de parentesco en un 100%. Wait�, ¿qué es lo que te Maßnahmen? ¿Quién tiene las sprayas de? Sí, claro. Vamos a volver a esta tema después de la ¡Deigiada! Oh, Dios mío. ¿Qué hace tarde ya hacemos? ¿ Sampudre algún diseño? ¿Cómo puedo te defender? ¿Qué pasa? Выбралась из тюрьмы. Не знаю, что это было, но произошел какой-то прокол. Лусяна был вне себя, ругал Фермина. О чем шла речь? Не знаю. Я спрашиваю тебя, папа. Я не знаю, какую работу Лусяна поручил Фермину. Ты уверен? Уверен. Но зачем это тебе? Дарья, мне нужно поговорить. Как я слушаю тебя? Me pone nerviosa ¿Qué quiere que le diga? Lo peor es que la gente Te va a conocer por la calle Y va a decir Ahí va Ahí va la burra Que no sabe cuándo nació Shakespeare Oiga, ¿la quiere terminar un poquito? A lo mejor te piden autógrafos y todo Mirá 1564 Ahí tiene William Shakespeare nació en el 1564 Para que sepa No sé, yo no quiero saber Y vos tampoco tenés que querer saber Vos lo que tenés que hacer es lavar Ayudarme Porque yo no quiero hacer las cosas de... Olga Ah, no la escuché Necesito hablar con vos Ven La va Juro que cuando sea famosa No la voy a ni nombrar a la tía Olga Ay, esta es mi sobrina Esta es mi sobrina, me va a decir Y yo Nada Ahí tiene Para que tenga ¿Tебé лучше? Mejor que Mejor que Mejor que ¿Qué es lo que tengo? Valeria ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Rosa ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Trini 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro, tú eres tan fuerte que he soñado Y me despedirás Y cuando no estás, me despedirás Oof, te dirás Oof, te dirás, te dirás Oof, te dirás, te dirás, te dirás, te dirás Tot tip, которого Салерна прислал за мной, полный cretin No, como te haces, mi lugar? Sí ¿Qué haces? ¿What? ¿Qué haces aquí? Bueno, no, ya tenemos tiempo No hay tiempo Me bucketizó ¿Qué es eso? No, 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 no. Estoy muy apurada. Me encontrás de casualidad porque vine a buscar unos papeles que me olviden. Sí, ya veo, te vas de viaje. Sí, ya sé que es algo que no deberías saber, ya lo sé. Bueno, tampoco es un secreto de Estado. Paula, te estás equivocando. Pablo, vos ya no defendés a Alberto García Méndez. Entonces, si me equivoco o no, es un problema mío. Además, no sé qué estás haciendo aquí. Vine a decirte... No, no importa, no importa. Paula. Paula. Ese viaje que vas a hacer me parece que es inútil. Si es inútil o no, es un problema mío. Paula. No vas a encontrar nada. ¿Estás tratando de evitar que viaje? No me digas que estás defendiendo a Luciano Salerno. Pablo, por Dios, ¿qué te pasa? No, sí, definitivamente soy Jack, el destripador. No, 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 no. Pero me puedes explicar, como se te pudo escapar? No, 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 no. Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, sí. Yo estoy seguro. Sí, sí, sí. Escuchemos una cosa. Escuchemos una cosa. Oлушай, оставайся там и следи за ними. Мы сейчас приедем. No te pudo escapar. No te pudo escapar. Vamos. 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 Olyga. ¿No te pudo escapar? No te pudo escapar. ¿No te pudo escapar? No te pudo escapar. 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 Pero habíamos quedado en que Valeria me iba a esperar acá El señor habrá cambiado de idea ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado de idea? ¿No te dejó ningún mensaje? ¿Nada? ¿Algo? ¿No te dijo nada? No señor, nada La verdad es que no lo puedo ayudar, no sé nada ¿Trini está arriba? No, la señora tampoco está No señor, Trini se va a quedar aquí en casa Yo no creo que sea una buena idea ¿Qué? ¿Va a volver con el marido para que le vuelva a pegar? Tampoco se puede querer vivir acá, ¿no te parece? Lo mejor es que yo la acompañe a la casa ¿En el estado en que estás vas a ver esa porquería de Rubén? No, prefiero encerrarte antes que te vayas para allá Mamá, por favor Lo único que quiero saber es que tiene que ver Agustín en todo eso Yo también Por eso no quiero que hable con Trini Me da miedo No No ¡Suscríbete a ti, Rubén, que no vuelvo a volver a casa! ¡Trinio te ha pedido a ti! ¡Dame esto! ¡Postoy, te debería de obedecer, que vuelvas a él! ¡Dame esto, Agustín! ¡Tú vuelvas a él! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡Dame esto! No, perdone esto ni con lo que me vais a tener que hacerlo! ¡Dame esto! ¡Dame esto! ¡No me intereso, de grande esta actividad! ¡Pazvoni, cuando yo regreso! ¡ 갈 fadesa! ¡Cerre고! ¡CS lo voy aannerar en mieście! ¡D us internacional! ¡Dos tu voz que salimos! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero viajamos como el guión? ¿Pero hacer que vienes con el eco con el. ¿Probemos? ¿Qué te pasa sobre Chavasa? ¿Crees que hablaste sobre este tipo como Monteguda? Нет, no me dijo que te llamonte por la встречación de Chavasa. ¿No? ¿Le gustaría que se fuera de este bolto y hablar напрямую con Chavasa? Sí, 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 sí. Один любопытный. Ревала. Да, пусть зайдет. Оставишь нас одних? С большим удовольствием. Как? Ты хочешь вернуться домой? Да. Рубен сказал, что просит у меня прощения. Как хорошо, все молаживается. Не лезь не в свое дело. Не нужно ссориться из-за меня. Я не могу больше здесь оставаться. Это мое место рядом с мужем. Пойдем, я тебя провожу. Нет необходимости. Даже не думай, я ее провожу. Я тебе говорю, в твоем состоянии лучше быть дома. Почему ты хочешь проводить ее? Потому что она моя подруга. Я ее отвезу и хватит разговоров. Я приеду завтра. Приезжай. Привет. Что такое? Что случилось? Что такое? Amén. Комиссар, какая-то психопатка убежала из тюрьмы. Вы думаете, я ее прячу? Нет, Салерна, я не говорил, что вы ее прячете. Я выяснил, что она является двоюродной сестрой вашей супруги. Чего? О сегодняшней супруге. Я пришел вас предупредить. О чем? Обычное дело, у вас есть деньги, дом. Очень вероятно, что она появится у вас, либо позвонит. Теперь понимаю, как только будут новости, я вам позвоню. Не беспокойтесь. Еще вопросы, комиссар? Больше вопросов нет. Пока нет. КОНЕЦ 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 ¿La loca? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? ¿Dónde está Rubén? Rubén, perdíme, te prometo que esto no se va a repetir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por qué me divien? ¿Qué ha hecho? ¿Ты te pareciera la persona? ¿Cómo te pareciera? Te permite. ¿No? ¿No? ¿Tú? ¿Había. ¿Agustín? ¿V gardens para ti. ¿Caibos? ¿Ya no suavé no pegue a cubrón, Rubén. Yo lo hice para ti por la cargur. Yo sé, Agustín, yo quiero que te bebiste de calor para descanso de la напряжencia. Seguí bien, trabajé. Sara, ya sé que vuelvo a la cargur. ¿Qué te decía? Te decía que voy a hablar. Gracias. ¿Para? ¿Para? Yo le pedí a Saru para preparar la cargur. Sí, 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 sí. Кто поверит, что у нее нормальный и может быть сын? Она не помнила ни своего имени, ни где ее дом. Простите, у вашей сестры есть сын? Скажите, где ее можно найти? Иногда я встречаю ее. Синьора, такая боязливая, прячется от всех, сумасшедшая. Как-то сказала, что ее хотят убить. Лишить воздуха. Представляете, лишить воздуха. Лишить воздуха? Да, совсем спятила, синьора. Простите, если это ваша сестра, ее нужно поместить в больницу. В больницу. У вас еще есть конфеты? Закончились. Я пойду куплю. Гула, когда вас выпишут, вы мне покажете, где она? Пожалуйста. Пожалуйста. ¿Sabés, Marta? Creo que hiciste bien en no permitir que Valeria acompañara a Trini. Lo que me preocupa es que haya insistido en acompañarla. En el estado en que está y con ese hombre que se le da por pegar a las mujeres. Pobre Trini. Lo único que le faltaba es un marido que la golpee. No, sin duda, los empleados que contrata Salerno son coherentes con su estilo. Bueno, cambiemos de tema. El que me preocupa ahora es Diego Salerno, no el padre. Es extraño que no haya intentado todavía ver a Valeria. Digo, él ya debe saber que ya está en Buenos Aires. Y tal vez se olvidó de Valeria y del bebé. No me extrañaría para nada. No, Marta, no. Eso sí que no. Algo lo conozco a Diego y de eso no se olvidaría jamás. ¿Hola? Bueno, me cortaron. No me digas que vos creés que fue... ¿Quién era? Eso es precisamente lo que me gustaría saber, ¿vale? No, Marta. No me importó, sí. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Oставь нас одних фирменов. Как видишь, сеньора, от меня не так просто отделаться. Очень неосмотрительно с твоей стороны. Впредь ты будешь делать то, что я говорю. Vale, te lo pido por favor, no te angusties Es porque te queremos, que no podemos aceptar esa locura Eso, vivir con Diego, lo único que nos faltaba Ustedes no entienden que Diego y yo nos amamos, ¿verdad? Valeria, querida... ¡No me digas, Valeria, querida, cuando no querés que yo sea feliz! ¡Diego! Mi amor, mi amor, viniste Yo no sé cómo se atreve Me atrevo porque es hora de que hablemos Cara a cara Tienes que atrevo porque es hora de que hablemos, ¿verdad? Yo no sé cómo se atrevo.